Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a explicar una forma muy buena de deducir la derivada de la función inversa de otra conociendo previamente la derivada de esa otra. Por ejemplo, conociendo la derivada de x cuadrado vamos a deducir la de la raíz de x, que es la operación contraria, o conociendo la de la exponencial vamos a deducir la del logaritmo. La principal utilidad de todo esto será deducir las derivadas de las funciones arco, arco coseno, arco seno y arco tangente. Pero lo primero que tenemos que hacer es deducir la regla de la que vamos a hablar. f de x, una función, lo que hace es para cada valor de x asignar un valor diferente. Le voy a llamar f con una virgolilla por encima de x a la función que hace la operación contraria a f de x. Es decir, que si yo hago f de x y al resultado de esta operación después la aplico f con el simbolillo este por encima, va a deshacerla. Es decir, al hacer esto me va a quedar x. Cuando la función inversa actúa sobre la función original, el resultado es que la x se queda como estaba. Una función deshace la otra. Si obviamos el intermediario, lo que estamos diciendo aquí es que la función inversa cuando depende de x es igual a x. Y aquí estamos haciendo una trampa que no gusta mucho a los matemáticos. Lo que estamos haciendo aquí es llamar f inversa a dos cosas distintas. Porque para que f sea f inversa tiene que estar en función de f. Sin embargo, cuando la ponemos en función de x realmente es otra función. De modo que aquí tenga el simbolillo encima no nos dice que función es exactamente. Veréis, para un matemático, si f de x es igual a 5x al cuadrado, eso significa que f de t va a ser igual a 5t al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es asignar a la f una forma de operar sobre un número. Pero sin embargo, podemos pensar en f como algo que podemos medir. Y entonces, si por ejemplo sabemos que x es igual a 6t, podemos decir que f de x es lo mismo que f de 6t. Y aquí lo que estamos haciendo es no darle a f la categoría de función, sino la de una magnitud que se puede calcular en función de x o en función de t. Por ejemplo, si f de x es igual a 4x al cuadrado, f de x de t va a ser igual a f de 6t y por tanto va a ser 4 veces 6t al cuadrado. Es decir, que nos va a quedar 4 por 36 por t cuadrado o lo que es lo mismo, 144t cuadrado. Así que, f cuando depende de t es una función distinta. Es 144 veces t cuadrado. Recargo esta diferencia porque es muy importante para entender lo que vamos a hacer. Aquí arriba lo que hacemos es decir que f siempre hace lo mismo con el número que le ponemos dentro. Aquí abajo lo que hacemos es decir que f es una variable que se puede calcular con x y tiene una expresión para calcularla con x o con t y tiene otra expresión diferente para calcularse con t. Son dos conceptos diferentes y vamos a estar jugando con la diferencia entre ellos. Y el punto de partida va a ser precisamente el siguiente. Sabemos que f inversa actuando sobre f que depende de x es igual a x. O dicho en otras palabras, esta función f inversa trampeada cuando depende de x es igual a x. Por tanto, la derivada de la función f inversa trampeada con x es igual a 1. Pero por la regla de la cadena resulta que esto también es la derivada de esta función inversa trampeada con f multiplicada por la derivada de f con x. Aquí estamos haciendo regla de cadena como se puede ver en el vídeo acerca de regla de la cadena. Y todo esto va a ser igual a 1. Por tanto, lo que podemos concluir es que la derivada de la función inversa con la función original es igual a 1 partido por la derivada de la función original con x. Esta va a ser la regla clave para este vídeo. Y vamos a proceder inmediatamente a ver hasta qué punto. En el primer ejemplo consideraremos que f es igual a x cuadrado. Y vamos a considerar que f inversa es la raíz de x, que es la operación contraria. f inversa actuando sobre f va a ser la raíz de x al cuadrado, que es x. Podríamos discutir acerca del tema del signo y demás, pero bueno, vamos a quedarnos con qué es x. Por tanto, la raíz efectivamente es la función inversa de elevada al cuadrado. Bien, ahora vamos a aplicar la fórmula. Hemos dicho que la derivada de la inversa con la función original es igual a 1 partido por la derivada de la función original con x. Por tanto, es igual a 1 partido por la derivada de x cuadrado con x. Y la derivada de x cuadrado con x es 2x. Y ahora, en vez de escribir esto con x, lo que voy a hacer es escribirlo con f. Si x cuadrado es igual a f, x es igual a la raíz de f. Por tanto, lo que estamos viendo aquí es que la derivada de la función inversa con respecto a la función original es 1 partido de 2 veces la raíz de la función original. Y podemos hacer el siguiente cambio. La derivada de f inversa con x será igual a 1 partido de 2 veces la raíz de x. Es decir, que la derivada de la raíz de x es 1 partido de 2 veces la raíz de x. Evidentemente, esto ya lo sabíamos. La gracia del asunto está en que hemos obtenido esta derivada simplemente conociendo la derivada de x cuadrado. Utilizamos la derivada de f para conocer de golpe la derivada de la inversa. Vamos a ver otro ejemplo. Si f es elevado a x, la inversa va a ser el logaritmo neperiano o logaritmo en base e de x. Ahora, aplicando esta regla, la derivada de la inversa con f va a ser igual a 1 partido por la derivada de f con x. Y ahora sabemos que la derivada de elevado a x es e elevado a x. Y e elevado a x es precisamente f. Por tanto, haciendo el mismo cambio, vemos que la derivada de la función inversa con x va a ser 1 partido por x. Lo que estamos viendo aquí es que efectivamente la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Cosa que ya sabíamos. Y ahora ya sí, vamos a por las funciones trigonométricas. Si f es igual al coseno de x, la función inversa es el arco coseno de x. Ahora tenemos que la derivada de la inversa con la función va a ser igual a 1 partido de la derivada de la función con x. Y sabemos que la derivada de coseno es menos seno. Por tanto, aquí me va a quedar menos 1 partido por seno de x. Por otra parte, sabemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Por tanto, el seno de x es la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de x. Voy a hacer este cambio y me va a quedar menos 1 partido por la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de x. Y si tenemos en cuenta que el coseno de x es f, me va a quedar menos 1 partido por la raíz de 1 menos f cuadrado. Es decir, que la derivada de la función inversa, el arco coseno con x, es igual a menos 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esta sería la derivada del arco coseno de x. ¿Que lo queremos hacer con el seno? Se puede hacer exactamente igual. La diferencia sería que f es el seno de x y que f inversa es el arco seno de x. Al hacer la derivada, en vez de quedar un menos seno, va a quedar un coseno. Y por tanto, vamos a tener que la derivada de la función inversa con f es igual a 1 dividido entre coseno de x. Esto va a ser 1 partido por la raíz de 1 menos seno cuadrado de x, que va a ser 1 partido por la raíz de 1 menos f cuadrado. Y se ve que la única diferencia es ese cambio de signo. Nos va a quedar que la derivada del arco seno, que es la función inversa con x, es igual a 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. Con el arco seno me queda positivo, con el arco coseno me queda negativo. Aunque realmente, dado que aquí podríamos poner un más menos, es argumentable que cualquiera de los dos podría ser positivo o negativo. Todo depende de cómo defines la función arco para trabajar con ella. Y muy bien, ya solo nos queda obtener la derivada de la función arco tangente. Si f es la tangente de x, entonces la función inversa va a ser el arco tangente de x. Ahora vamos a tener que la derivada de la función inversa con f es igual a 1 partido por la derivada de f con x. Y cuando hacemos esto, nos va a quedar 1 partido por la derivada de la tangente. Y la derivada de la tangente, una de sus muchas expresiones, es 1 más tangente cuadrado de x. Y ahora, como la tangente es f, esto nos va a dar 1 partido por 1 más f cuadrado. Por tanto, podemos concluir que la derivada del arco tangente con x es igual a 1 partido por 1 más x al cuadrado. Y esta es la expresión de la derivada del arco tangente. Y por tanto, también es el fin del vídeo. Este truco, en definitiva, es muy útil y espero, como siempre, que os sea de utilidad. En la siguiente clase de matemáticas, ahora que ya hemos visto todo esto, trataremos las integrales directas.